La Unión de Cooperativas del Sur realizará una semana de actividades para fomentar el cooperativismo en las diferentes instituciones educativas de la zona sur. Estas actividades están proyectadas para desarrollar los valores cooperativistas en los estudiantes. Sí, bueno, hay varias actividades, de hecho es lo que se va a estar comentando ahorita, entre un rato, acá en la conferencia. Entre ellas, una novedad es que el acto de apertura va a salir del distrito de San Isidro, se va a trasladar hasta el distrito de Pejiballe. Sí, también este año estamos trabajando lo que es la Semana del Cooperativismo muy de la mano con lo que es el Ministerio de Educación. Por eso el día de hoy nos acompaña el director regional de Educación, don Homer, y ellos tienen mucho a cargo lo que es el acto inaugural en el distrito de Pejiballe. Estas actividades se desarrollarán del 20 al 25 de abril del presente año de la mano con la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. El lunes 20 será la inauguración del evento en la Escuela de Pejiballe, seguido del martes con un acto cívico. Por supuesto, ya desde hace algunos años hemos tratado de coordinar, hacer las actividades coordinadas entre Uncosur y el Comité Regional de Cooperativismo que tenemos en la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. Hemos proyectado algunas actividades, reuniones en conjunto y especialmente ahora para la inauguración de la Semana del Cooperativismo que la vamos a realizar en el CTP de Pejiballe. El día miércoles se realizarán actividades en Cope Arcoiris, en Sinaí, el día jueves 23 de abril en Cope Madereros y el viernes en Cope Alianza. Posteriormente también se han coordinado algunas actividades para todos los centros educativos. El año pasado se les entregó acá a institución educativa de la Dirección Regional Uncidi con valores, principios, logos, etc. del cooperativismo. Es un material sumamente importante para los educadores que desarrollen esos temas porque a veces nos comentaban que no tenían material actualizado pero ya ahora no es una excusa. En todos los centros educativos se tiene que estar utilizando ese CD con esa información y apoyarse en otros recursos también bibliográficos que se tengan a disposición. Todos están invitados a estas actividades y a una especial que se realizará en el Hotel del Sur el sábado 25 de abril. Se trata de un taller de motivación para mujeres que ayudará en su autoestima. Para más información de este taller se pueden comunicar al teléfono 2770-2822.